Un minuto del kilómetro, Arely perdió otra vez. Qué fácil fue para Snoopy quitar la cola. Ahí está Lopisito también quitando las colas. Vamos a saber quiénes son los ganadores. ¡Tiempo! Entra Cirilo Mars. ¿A quién se lo quitaste? A Russo está eliminado. Muy bien, el guardia también va a entrar en ese momento. ¿Puedo quitarle la cola a la tomatita? No, ella no está jugando. Ah, bueno. Vamos a jugar. Tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Reto ahora! Hoy hay menos participantes. Podemos ver más la acción. Está el Doberman tratando de quitar la cola a la Piscito. También está Lopisito. Ahí está Snoopy adentro de la pista. También está Lopisito jugando. Vamos a saber si tiene... ¡Tiempo! Nadie salió. Todos tienen cola. Seguimos jugando. Tres, dos, uno. ¡Amarreto ahora! ¡Las minas han sido eliminadas! Está Ninjarín también jugando. Y el perro de Alcábatelo. ¿Quién será el ganador cuando Néstor sale de por detrás? ¡Tiempo! ¿Qué pasó, Ninjarín? Nada, no le pude quitar la cola con el pato. ¿Qué? ¿Qué dijiste? No le pude quitar la cola con el perro. ¡Juego! ¡Juego! Ok. ¿Qué pasó, guardia? ¿Qué pasó? No, no, no. Pensé que iba a decir juego. Ok, muy bien. ¿Qué pasó? Nada. Es que me asustó el perro. Tres, dos, uno, auto. ¡Amarreto ahora! ¡Lapisito está eliminado! Estamos jugando. ¡Tiempo! ¿Lapisín, qué pasó? ¿Todavía la traigo? ¿Todavía trae cola? ¿Quién está eliminado? ¡Qué chiquito! ¿Lapisito? Estás eliminado. Gracias por participar. Tres, dos, uno, auto. ¡Amarreto ahora! Ahí está Liz jugando. Vamos a saber si una compasa puede hacer basura. Casi está eliminado por el Duffy. ¡El Doberman está tocando a Liz! ¡Tiempo! Muy bien. Vamos. El perro distrae porque se va por abajo, por abajo, por abajo. Espérame, pero el perro ya ni trae cola. Ya no está jugando. Ay, perdón. El Doberman ya no trae cola. Ahora vamos a identificar a los participantes, Mayito. Brandon, Snoopy. También está Cirilo, Liz, Jazmín y Ninjarin. ¿Estás de acuerdo? Así es. ¿Lapisín dónde está? No, no se vale que se esconda. ¿No se vale esconderse? ¡Tres, dos, uno, auto. ¡Amarreto ahora! No quieren salir los participantes y las mujeres están haciendo estrategia. Vamos a saber si las pueden eliminar. Los hombres se están metiendo con las dos meceritas que quedan. Ahí viene Snoopy. Vamos a saber si le pueden quitar la cola a la piscina. ¿Puede ser posible? Esto se está poniendo más emocionante. Mayito, ¿quién crees que hay? ¡Tiempo! ¡Tiempo, señores!